¡Suscríbete al canal! Pero antes lo vamos a intentar aplazar con la mano ¡Ay, puta! ¡Ay, toma! ¡Aplaza, ponle puta! ¿Cómo te vas a romper eso? Que eso no pasa nada, mire Pero el video sí Ni siquiera, mire Hola a todos, bienvenidos para este experimento ¿Mamá, podemos apagar la tele? Así como que tienen otro experimento Bueno, esta no era la intención del experimento Se ve muy feo en la cámara Pues tanto como en la vida real, ¿no? Ok Ok, ahora sí vamos a grabar Sí, ahora sí vamos a grabar, en serio ¿Por qué? ¿Cómo está soltando aceite? Se puso según tío ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Por qué grita? ¿Pero por qué grita? ¿Por qué pensé que yo todo iba a explotar? Y así es como... Y así es como tenemos una Coca-Cola de goma Deliciosa goma Deliciosa goma Deliciosa goma Para disfrutar con nuestros amigos y familia A ver, dale ¿No se va a poner sus supergapas? Ay, fin, pues nada más ¿Dónde está nada? Como ven, pues Le cortamos de una forma de estrellita Estrellita, ¿dónde está? ¿Listo? Listo Pues lo que pasa en mis experimentos Se me olvidó Después Los pegamos al marco Con un poquito de silicona ¡Me puta! ¡Espera! ¡Me puta! Se movió la luz Ya Pero tu mano No deja ver nada Dale ¿Alguna otra? Dale, dale, rápido ¡Ganame! ¡Cógela con una mano, Rosy! ¡Pfff! ¡Y papá sí, cago! Acaba de cepir la gran malparida ya de una vez En este experimento Les voy a demostrar Cómo hice No, esperaba Lo vamos a grabar En este experimento Vamos a hacer Ay, este experimento es enseguida Lo primero que hacemos Es prender el pelón Ahora vamos a rezar Como pueden ver Produce muchos gases Bueno, vamos a intentarlo de nuevo ¿Por qué me paro esto a mí? Bueno, bueno, ya, ya Vamos a intentarlo en serio Solo es cuestión de tapar esto Para que Lo metimos como si fuera Agua invisible Y la hijueputa Vele esta paga Ahora me pica limón Creo que le salto limón a la cámara Hola A ver, ¿hola? Ay, ¿qué haces? ¡Viva, viva! Rosy Hola, bienvenidos de nuevo En ese... Si van a agarrar, no agarra duro Eso va a salir también Ay, Dios Primero se le echa Más duro Vamos a empezar el video Sí, pero Mario se ve iluminado Soy el señor Soy Mario Se ve re gracioso Se ve re lancó Cierto Cierra los ojos Que cierre los ojos Tienes que decir lo que me estás haciendo Pero no, apriete los ojos No, apriete que eso se corre Entra en el ojo Entra en el ojo Bueno, ya son